Un día me vas a extrañar, vas a extrañar como te quise Vas a extrañar los detalles y las cosas que por ti se Vas a necesitar a alguien que se arriesgue y te espere El amor que yo te tuve no creo que otro lo supere En las noches que me pienses comenzarás a llorarme Y te van a dar ganas, muchas ganas de llamarme Vas a estar arrepentida de cómo fuiste conmigo Tendrás un nuevo amor pero en tu corazón yo sigo Estarás reflexionando si fue correcto dejarme Si estuvo bien burlarte y de paso traicionarme Me apena aceptar que tu felicidad no fui Fuiste todo para mí, yo nada fui para ti Extrañarás hablar conmigo y vernos a cada rato No entiendo cómo olvidaste nuestro más enorme pacto De estar siempre unidos en momentos compartidos Lo siento, pero si tú me olvidas yo te olvido El día que tú me extrañas no estaré El día que me olvidaste te olvidé Yo tanto que te amé y te vas así Y dejándome la nada y yo por ti Te daba todo lo que pude darte Que no me extrañes no puedo extrañarte Pero como yo sabes amor No habrá quien pueda amarte Y si piensas que Te va mejor sin mí Recordarás que Un día fuiste feliz Cuando lo beses y no esté Cuando lo abraces y no esté Me extrañarás Me extrañarás Adiós suerte Sin embargo no te detesto Porque me diste alegría Y quiero que seas feliz Aunque pensé que me querías Me acuerdo que me decías Que era el amor de tu vida Me pregunto Ahora a quien le dices tal mentira Extrañarás mi aroma Y mirarme a los ojos Hasta vas a extrañar Cuando hicimos mil enojos Vas a extrañar de mí Que te vaya a buscar Que te mande de sorpresa Un mensaje al celular Vas a extrañar mis llamadas Y sobre todo mi voz Extrañarás que al ir a verte Yo era el más veloz Vas a extrañar mis besos Y desearás mi regreso Y ya no volveré a ser De tus engaños preso Cuando escuches mi nombre Te sentirás muy triste Porque me ilusionaste Y en pedazos me rompiste Me vas a extrañar Cuando te encuentres con él Y te des cuenta que a escondidas Te estuvo siendo infiel El de que tú me extrañas No estaré El de que me olvidaste Te olvidé Yo trato que te amé Y te vas así Y dejándome la nada Y yo por ti Te daba todo lo que pude darte Que no me extrañas No puedo extrañarte Pero como yo Sabes amor No habrá quien pueda amarte Y si piensas que Te va mejor sin mí Recordarás que Un día fuiste feliz Cuando lo beses y me esté Cuando lo abraces y me esté Me extrañarás Me extrañarás Adiós, suerte, conde S.M.C.Richix Junto a El de que me olvidaste Oye Moisés Garduña Sismo Records Me vas a extrañar Puedo extrañarte Pero como yo Sabes amor No habrá quien pueda amarte Puedo extrañarte Puedo extrañarte Lo abraces y te visit